El 2017 tuvo un inicio incierto en materia de seguridad. Quirino Ordaz aún no terminaba de asimilar el triunfo electoral, cuando se desató una nueva guerra por el reacomodo de los grupos delincuenciales. Durante los tres primeros meses del año, seis policías fueron asesinados y cuatro más privados de su libertad. Solo el cuerpo de uno de ellos fue encontrado. El asesinato del comandante de la Policía Municipal, José Alberto López Vargas, mejor conocido como Splinter, desató polémica, ya que semanas antes había librado un levantón al enfrentarse solo a un grupo armado que llegó hasta su vivienda. Tras el atentado se resguardó en las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Pública, precisamente frente a esas instalaciones fue acribillado, sin que algún elemento de la corporación interviniera en su apoyo. Estos homicidios y desapariciones no tuvieron culpables, o al menos no para las autoridades de procuración de justicia, ya que en ninguno de los casos hubo personas detenidas.